El equipo oaxaqueño de Vox confirmó su participación en el Campeonato Nacional de Vox de Primera Fuerza 2014, que se celebrará del 1º al 8 de noviembre en Matamoros, Tamaulipas. Así le dio a conocer el presidente de la Asociación de Boxeo del Estado de Oaxaca, Elmer Miranda Parra. Cabe señalar que el conjunto de la Verde Antequera estará encabezada por el seleccionado nacional para Juegos Centroamericanos y del Caribe Veracruz 2014, Sergio Chirino. Asimismo, en este Nacional de Vox de Primera Fuerza que organiza la Federación Mexicana de Boxeo, participarán pugilistas de 27 entidades del país. De esta manera, se espera que la actuación del equipo Zapoteca sea buena, pues en ediciones pasadas ha tenido buenos resultados. Para MBM Deportes, Alan Pacheco.